hola a todos bienvenidos nuevamente un saludo especial a todos los fans de autos de primera y por supuesto de BYD porque hoy hemos preparado un contenido espectacular un contenido especial y para eso pues me va a acompañar Nicolás Behar que es el gerente de BYD Auto para Colombia Nicolás un saludo especial a todos los fans de autos de primera y por supuesto de BYD hola César hola a todos los colombianos bienvenidos felices de pues el contenido que vamos a generar hoy que nos acompañen en la sala de ventas de la calle 123 perfecto acabas de decir algo importante y es que estamos ubicados en un nuevo punto de venta de BYD acá en Bogotá ya le vamos a contar en dónde más está BYD porque yo sé que ustedes me han preguntado que en qué otras ciudades están pero estamos en una vitrina que está remodelada muy bonito ya la estamos terminando de remodelar fíjate que estamos estrenando piso vamos a terminar pronto todo el interior cumpliendo con todos los estándares de la marca y un plan de expansión en Colombia donde queremos llegar a prácticamente todas las ciudades hoy en día ya tenemos 15 vitrinas operando abrimos la más reciente operación en Barranquilla con auto berlín a bueno excelente o sea para todos los fans y yo sé que muchos de ustedes me han preguntado que en Barranquilla que donde los pueden ver pues ya en Barranquilla hay un punto de venta oficial por ahora estamos en el centro comercial le meridiam o mientras construimos la sala de ventas pero ya tenemos taller en auto berlín para atender a todos nuestros clientes y por primera vez estamos llegando pues a la costa con nuestros vehículos de nuevas energías que son híbridos enchufables y 100% eléctricos excelente tenemos muchas noticias para contarles esa es una de ellas porque no de una vez actualizamos y les contamos a todos en dónde están vivo y bien colombia en qué otros ciudades también vamos a abrir la operación con cazar estrepo sí en armenia y manizales hace poco lanzamos la vitrina de pereira espectacular tiene 1100 metros cuadrados 800 de sala de ventas 300 de taller cumpliendo con todos los estándares de la marca y es una de mis favoritas bueno muy bien ahí por los fans de pereira y obviamente pues estamos en cali en medellín en las otras ciudades principales y ya tenemos pues en bogotá seis salas de ventas ya tenemos en villavicencio en ibague en bucaramanga en cali con moa ok en medellín con muevo como ya tenemos tres salas de ventas y también lanzamos hace poco una de nuestras vitrinas más grandes en medellín en el poblado espectacular completamente imponente con todo el portafolio disponible para conocerlo bueno muy bien antes de entrar en materia y hablar de producto precio bueno muchas otras noticias que les decía les tenemos preparadas para hoy que nicolás yo quiero que me digas quién está detrás de vivo y bien quien representa vivo y bien colombia el importadores motoriza una compañía que lleva muchísimos años en el mercado muy tradicional con una marca japonesa así es así es apostándole pues a todo el tema de movilidad eléctrica y de verdad de una movilidad sostenible correcto si no estoy mal motoriza digamos arrancó con la distribución de vivo y ni en el 20 de 20 tomamos la marca en el 20 20 es correcto el trabajo que hemos hecho desde el 2020 ha sido extraordinario tenemos un muy muy buen crecimiento en ventas previsibilidad con los planes de negocio que teníamos y pues felices de estar introduciendo proyectos y proyectos productos porque en realidad son proyectos porque uno los trabajan muchos años pues que vienen a cambiar radicalmente la movilidad en colombia en el sentido que por primera vez empezamos a ofrecer vehículos 100% eléctricos a los precios de los híbridos o de gasolina de combustión interna de su segmento y persiguiendo esta meta que tiene vivo y di que es enfriar un grado centígrado de la tierra y pues cada vez que prendamos un carro y vamos a ver un nuevo bonito con el mensaje excelente me parece muy bien esa observación realmente vivo y di ya tiene autos diferentes en diferentes gamas y segmentos que prácticamente están al mismo precio o incluso por debajo de los precios de los autos de combustión eso es un datazo importantísimo a cada vez han bajado y los precios se han vuelto mucho más competitivos y para complementar digamos este tema nicolás me han preguntado mucho por el servicio postventa claro rápidamente la marca ha crecido no sólo en colombia sino a nivel mundial y pues esa es una de las preocupaciones de la gente listo como estamos en temas de repuestos donde llevo los autos igual acá en colombia digamos ustedes ya tienen un plan o han venido digamos trabajando en ese tema la postventa al igual que las ventas es fundamental y pues nosotros siempre recibimos todas las evaluaciones de los clientes todos los comentarios y con cariño y con mucha inteligencia y por eso es que abrimos un taller en san fernando a camota acá en bogotá taller en san fernando en bogotá más de dos mil cuatrocientos metros cuadrados exclusivamente para atender viva y di ahí no hay otra marca las salas de ventas nuevas que estamos poniendo dependiendo del tipo de sala de ventas y la necesidad pues van con un servicio exprés o un taller completo pero el compromiso nuestro es sin duda alguna tener un excelente servicio en ventas y también en postventa bueno y de la mano con eso me imagino que motoriza pues ha hecho inversiones para tener por ejemplo repuestos no sé digamos que no sólo de colisión sino de mantenimiento general de todos los autos sin duda alguna estamos trabajando tres temas importantes pues los repuestos baterías tú sabes que vienen pues en barco y estamos robusteciendo mucho todo lo que es el plan de compras de repuestos para asegurarnos que tenemos el inventario suficiente para atender todo lo que son los mantenimientos rutinarios el tema de colisión el tema de repuestos si se llegan a robar algún espejo o algo en los vehículos y si tenemos algo muy urgente que muchas veces las personas no lo conocen utilizamos vía aérea o también currir es decir que podemos tener repuestos entre siete a quince días disponibles aquí en colombia obviamente si no es una batería porque una batería no se puede volar en un avión para nuestros clientes excelente bueno todos estos datos toda esta información que estamos contando yo creo que es muy clave para todos esos usuarios que ya tienen un vivo id o que piensan comprarse uno porque yo sé que hay muchos de ustedes que me han preguntado mil cosas sobre cada uno de los modelos y yo creo que pues podemos entrar en materia y pues bueno de hecho ya lo estamos pero vamos a hablar de un producto hoy especial que es el famoso seagull un auto que ha tenido una aceptación impresionante en nuestro mercado sabemos que lo lanzaron ya hace varios meses al principio hubo digamos un éxito y un problema digamos de desabastecimiento por decirlo así pero la noticia que les tenemos hoy en día es que el siglo que están viendo acá está disponible para entrega inmediata uno quisiera siempre me siempre reaccionar más rápido y tú lo mencionas pero pues los ciclos de producción son largos y lo que hemos venido haciendo es entender cómo es la demanda del siglo porque y por eso hemos reforzado nuestros pedidos convencidos del éxito que ha tenido pues los números hablan por sí solos ya es muy popular en la calle ya lo veo no se ven cuando sales en las calles de bogotá por lo menos y ofrecerlo a nuestros clientes pues con disponibilidad para entrega inmediata eso por primera vez está pasando este mes porque en el vehículo lanzamos en abril tuvimos un evento impresionante más de 600 personas asistieron si lo recuerdo y después de ese evento pues la demanda estado por las nubes pero sé que hubo gente que le tocó esperar un poco o incluso algunos querían por ejemplo este color rosa como se llama este color que estamos viendo en la pantalla rosa así se llama rosa y les tocó de pronto tomar uno blanco uno negro pero digamos que bueno es un tema de tener paciencia ya en este momento hay disponibilidad de todos los modos de todas las versiones y todos los colores y en todo el país y en todas las vitrinas del país y en todo el país es un producto que viene a cambiar la movilidad sostenible en colombia es fruto de los pilares que son la innovación y la tecnología tú sabes y conoces la inversión que se hace en estos temas 5.5 billones de dólares el año pasado más de 100 mil ingenieros exclusivos trabajando en este tema se han radicado más de 48 mil patentes para que uno se haga una idea de cuánto es eso que salen 38 patentes diarias de vivo hay días es una locura eso es una locura es una locura invirtiendo en tecnología e innovación lo que antes creíamos que no era posible que era ver un vehículo eléctrico hoy en el 2024 a precios de híbridos electo a precios de híbridos o de combustión interna de su segmento que pasó y pasó con vivo hay d y con un producto que es extraordinario en términos de diseño de equipamiento de las prestaciones a mí la verdad personalmente encanta yo ya toda la oportunidad de probarlo el auto camina muy bien es un auto digamos con un perfil muy muy city por decirlo así de hecho la gente me dice que cuando les digo que si el perfil es city eso quiere decir que no pueden ir no sé de boda medellín claro que pueden salir a de paseo por todo el país hoy en día es posible ya hay electrolineras y ya hay puntos de carga para poder hacer digamos viajes largos pero el hecho que sea un auto con un perfil muy muy de ciudad entonces como les decía no quiere decir que no podemos salir a otras ciudades y ahí es importante lo que mencionas nosotros en vivo hay d y no vendemos city cars porque el sigo de entrada tiene 300 kilómetros de autonomía en ciclo n dc ok perfecto de hecho te iba a consultar este carro viene en dos versiones dos versiones ajá en 300 gl ok y 380 g s el número 300 y 380 que hace referencia a la autonomía que hace bajo el ciclo de pruebas n dc correr o como vivo hay día desarrollado tanto el tema de los vehículos eléctricos la sorpresa que siempre nos encontramos es que la eficiencia energética es una locura es decir que en un siglo yo me gasto entre 9 y 10 kilovatios por energía para recorrer 100 kilómetros no y lo que es más interesante es que incluso uno empieza a revisar los consumos con los clientes con prensa especializada cuando hacen las pruebas y uno de verdad se acerca mucho dependiendo del tipo de conducción a lo que dice el ciclo homologación es decir que en el siglo podemos hacer 300 o 380 así es muy real entonces son dos versiones 300 y 30 80 kilómetros y no es dígamos de los precios porque si tenemos disponibilidad ya de los autos y los colores porque sé que hay un tema súper clave en el siglo y es que sólo hay cuatro colores disponibles y eso no sólo en colombia sino a nivel mundial o sea la marca diseñó este auto pensado para un perfil también muy juvenil con cuatro colores más que queríamos un hatchback compacto si es de la línea de diseño ocean correcto es que hay dos líneas dynasty y ocean ocean está inspirado en el mar incluso el nombre sigul viene de gaviota y uno mira al frente y ahí incluso se ven las alas ajá y lo que queríamos con sigul es un hatchback compacto perfecto y en el que uno se pudiera mover y viajar a cualquier lugar conozco clientes que ya han hecho el viaje a cartagena que todo el mundo pregunta cuando va a comprar un eléctrico no pero es que yo me voy para cartagena en el carro eléctrico y no puedo llegar no ya conozco clientes que en sigul han llegado toman la ruta bucaramanga la organizan se llaman a un cargador portátil usan los cargadores rápidos y lo pueden hacer sin ningún problema y lo mejor de todo césar es el precio de vivo hay disigul este mes si estamos en 78 millones 990 para la versión 300 gl y 86 millones 990 para la versión 380 gs bueno entonces repasemos ahí disponible entreguen de data disponibilidad en este momento de todos los de todas las versiones ambas versiones los colores entonces tenemos el rosa que estamos viendo estamos viendo el blanco que estamos viendo si también hay negro porque y verde 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 con color que también pues se ve muy bonito de hecho en las calles lo he visto mucho y cuál es el que mala bueno va a ser una pregunta cuál es el que más la gente prefiere o el mix está ahí repartido eso es curioso obviamente sin duda el blanco ok después le sigue el negro y cuando empezamos a concentrarnos en blanco y negro empezaron a llegar los clientes a pedirnos el rosa y el verde ok si de hecho por ejemplo mucha gente me escribió que quería rosa pero tocó blanco y yo bueno la noticia es que ya si lo quiere cambiar ya hay de todos los colores disponibles entonces los precios 78 millones 990 mil pesos y 86 millones 990 mil pesos ya pueden encontrarlo en todas las vitrinas de vivo y día a nivel nacional que son cuántas ciudades perdón ya estamos en 15 15 ciudades 15 vitrinas ah bueno 15 vitrinas perdón me imagino que también hay demos se la debe que ir a probarlo y nosotros estamos convencidos y le hemos preguntado a los clientes que tienen viva y d venga usted cambiaría su carro y todos los que tienen viva y d siempre contestan que nunca y además de eso que nunca cambiaría un carro eléctrico por otro vehículo entonces nosotros estamos haciendo una inversión en todo lo que son los vehículos de demostración muy robusta a nivel nacional y ya vamos a tener vehículos de demostración de civil disponibles prácticamente en todas las vitrinas del país para probarlos porque es que la experiencia conducción de un eléctrico es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros eso es cierto yo siempre le digo a la gente miren cuando ve los reviews en fin vayan pruébenlo y además de eso también aprendan a manejar un auto eléctrico es que el auto eléctrico digamos que es un poco más sencillo que incluso uno de combustión no tiene cambios bueno una serie de situaciones diferentes que después les vamos a explicar la regeneración de la batería en fin es muy fácil pero hay que aprender también para tener digamos a mejorar de pronto incluso la eficiencia de las baterías hay mil cosas detrás entonces bueno yo creo que todos estamos aprendiendo de eso y por eso hacemos este tipo de contenidos también nico ventuar hace vamos rápido aunque ya lo hemos visto en pantalla en fin un repaso rápido o una revisión rápida del exterior del del siglo vemos vemos que tiene luces full led luces full led viene pues lo que habíamos dicho de la línea de diseño ocean correcto el director de diseño volván eger ajá de es la nueva cabeza diseño en vivo y ya llevo unos años trabajando y este es uno de los productos que él desarrolló entonces nos encontramos con un vehículo que es muy llamativo tenemos una cámara 360 grados eso eso que está delante es las ambas versiones vienen con cámara 360 grados el 380 el 380 entonces ahí está eso en esta categoría yo creo que ningún auto lo tiene por ejemplo las diferencias relevantes entre las dos versiones es la autonomía no sería no tiene una batería 30 kilovatios el otro tiene una batería de 38 kilovatios correcto carga inalámbrica para el celular en la versión más equipada asiento del conductor eléctrico cámara 360 grados porque ahí el ajuste del volante se puede hacer en cuatro posiciones perfecto en la versión más equipada son básicamente las diferencias en el exterior expresión igualito listo los rines por ejemplo son los mismos mismos rines que de hecho son muy bonitos la verdad me gusta mucho el diseño de los rines muy moderno diferente llamativo es una especie de bitono bitono en aluminio si se fijas si te fijas y se fijan todos juega vivo y juega mucho con todo lo que es el contraste entonces pues tenemos unas partes negras que hacen mucho contraste con los colores del exterior líneas muy pronunciadas como para esa sensación de robustez ok y otra cosa que estoy viendo es que para su categoría viene con pleno de disco en las cuatro ruedas si eso es otro punto de ganador o sea y son detalles que hay que tener en cuenta y estamos convencidos que viene a cambiar la movilidad en su segmento porque es un producto muy completo y diferente a lo que siempre estábamos acostumbrados a recibir ok y lo mencionas frenos de disco en las cuatro ruedas seis airbags en la versión más equipada un vehículo 100% eléctrico que sea eléctrico yo no tengo que meter cambios es como si fuera un automático que es lo más cómodo pues para manejar en nuestros trancones del país así es bueno mira y con las estamos viendo en este momento el puerto de carga que esto también es otro punto también muy clave que hay que tener en cuenta para los que van a comprar un auto eléctrico y estamos viendo los dos puertos el de arriba es el de carga lenta el de abajo es el de carga rápida esto es un conector tipo 2 exacto se llama tipo 2 y combo css 2 por eso pues carga rápida y carga lenta no sé si tenga los datos de la velocidad en carga lenta podemos recibir hasta 6,6 kilovatios correcto es decir que hablemos del más equipado de la batería la estaría cargando aproximadamente en 6,7 horas divide si exacto 36 por 5 38 en el más equipado exacto y en carga rápida recibe 40 kilovatios es decir que vamos a cargar la batería en menos de una hora ventaja grande de VYD es que recibe tanto como de hecho 110 voltios tanto como 220 voltios entonces yo puedo tener un cargador portátil que es como si fuera un adaptador de un computador lo conecto a una toma de 110 voltios y va a cargar el carro cuánto se va a demorar carga más o menos a 1,5 kilovatios es decir que me va a demorar 20 horas pero es que en un carro eléctrico nunca lo descarga completamente al 20% de hecho recomendable estar entre el 20 y el 80 más o menos siempre bien para que para los que no saben qué significa VYD VYD es Build Your Dreams es la marca es curioso pero pues es el nombre de la marca unas luces delanteras como tanto traseras LED y para su tamaño pues estamos viendo que el baúl un maletero para su categoría del segmento está bien tenemos todo el tema isofix ahí incluso está el top tether que lo podemos ver para cuando van mirando hacia la parte de adelante ahí el piso es plano ahí debajo del piso pues no hay nada que como como buen auto eléctrico por decirlo así o digo yo no tiene llanta repuesto eso ya es un tema que está pasando a un segundo plano viene con kit para reparar pinchazos para reparar pinchazos que es que es un compresor y una y un líquido en VYD algo muy interesante César y es que las plantas de producción son completamente robotizadas todo lo que es lámina soldadura lo hacen robots el tema de pintura también lo hacen robots incluso el tema de los vidrios pero algo que les quería mostrar a todos acá que es súper interesante es que si te fijas todos los cordones de soldadura que se hacen son perfectos los cordones de soldadura son perfectos y esto es porque son robotizados y en la producción hay tanta disciplina y lo que VYD quiere ofrecer son productos de calidad que uno por ejemplo empieza a ver que incluso todos los tornillos se vuelven a revisar que el torque y el ajuste sea correcto y por eso es que empieza a ver uno esas marcas en este caso de color verde si de hecho yo te preguntaba ahorita que cuántos años tiene VYD en el mundo si no estoy mal esta es como la tercera oleada de autos de fabricación de VYD donde pues ya se nota precisamente la buena calidad de fabricación claro así como todas las marcas pues fueron evolucionando y hoy en día ofrecen unos productos de alta calidad y con esta disciplina esta tecnología y estas plantas es que esos pajaritos que uno llama los ruiditos que uno a los que está acostumbrado en VYD eso no pasa es muy raro que uno sienta un desajuste o algo que le esté sonando a un vehículo y te lo digo por experiencia propia porque tenemos demos con más de 10 mil kilos y más en un auto eléctrico que es tan silencioso ahí es donde se nota realmente se nota más se nota más si 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 tiene algún desperfecto algún plástico está sonando por ahí un auto eléctrico es un ecosistema perfecto para por ejemplo estar escuchando música entonces como no hay ruido del motor como nada genera ruido si uno empieza a sentir desajustes o no hay buena insonorización en la cabina no se siente completamente diferente no y se siente la calidad de fabricación el rodaje el andar lo que tú dices los ruidos en fin nicolás bueno todo esto está muy interesante pero yo sé que ustedes también quieren conocer el interior del carro y quieren saber también más datos acerca del BYD Seagull yo los les voy a pedir una pausa para que no se despeguen de nosotros y ya continuamos conociendo este modelo que como noticia como en primicia para hoy ya está disponible para entrega inmediata o está disponible para entrega inmediata digamos que había devastación en los últimos meses ya no ya pueden pasar y estrenar los si quieren ahorita para fin de año en todos los colores disponibles y en las dos versiones así es listo entonces no se desconecten de nosotros ya continuamos muy bien gracias por seguir conectados con nosotros ahora llegó el momento de conocer el interior y toda la tecnología que tiene el BYD Seagull pero antes de eso nicolás yo quiero que les complementemos un poco acerca de la eficiencia la batería el desempeño el motor del torque en fin porque muchas personas han preguntado que si este auto y muchos autos eléctricos por ejemplo suben bien o sea en las lomas si para la mitad arrancan y es y es normal tener esa duda porque estoy convencido que la gran parte de los colombianos nunca manejaba un carro eléctrico por supuesto que no entonces en un vehículo eléctrico eléctrico hay un tema y es que la potencia y el torque se entrega instantáneamente así es entonces si uno empieza a compararlo con un vehículo de gasolina el eléctrico no pierde potencia arranca inmediatamente en una loma o subida como llamamos el eléctrico va a subir sin problema donde probablemente el gasolina no va a poder así es hablando de condiciones extremas ajá y lo otro es que la experiencia de conducción es muy dinámica y muy interesante es cierto entonces uno compara en carretera que es simple la pregunta que uno se hace y esto si sube bien yo puedo pasar de 40 a 30 kilómetros si uno pone un vehículo eléctrico al lado de una combustible interna con 75 caballos no tengo la menor duda que el eléctrico va a subir mucho más rápido con una experiencia de conducción mucho más dinámica y por ejemplo cuando necesite potencia para adelantar un vehículo la va a tener instantáneamente y lo mejor de todo sin estar metiendo cambios porque el eléctrico es prácticamente como si fuera un automático exactamente un solo cambio salió acelerar frenar y listo bueno y tienen los modos de regeneración en seguida les vamos a explicar eso entonces en el sigul tenemos en ambas versiones un motor de 74 caballos 135 newton metro de torque y un producto muy completo en lo que es términos de equipamiento pero también seguridad tenemos 4 airbags en la versión de entrada 6 airbags en la versión 380 gs las diferencias ya algo habíamos conversado en términos de equipamiento ahorita las hablamos con calma pero el sigul es una estructura donde se usan una combinación de aceros de alta resistencia con otros materiales que se deforman lo que uno a la larga quieres proteger a las personas que están en el interior exacto yo te quiero invitar nicolás para que subamos al auto les vamos contando más detalles allá pudieron ver la parte de atrás que es muy espaciosa muy amplia y aquí en la parte de adelante bueno hay algo muy curioso que estoy viendo es que este color rosa que es rosa en su carrocería exterior pues en el interior también tiene acabado rosa y en términos de seguridad algo que se me olvidó contarte es que por ejemplo en china ya hicimos las ya hicieron las pruebas de choque en cap ok bajo el estándar chino y ya tiene 5 estrellas el sigul entonces hay muy pocos productos en esta categoría que tienen 5 estrellas de seguridad absolutamente escasos y uno muchas veces andan vehículos que tienen cero estrellas pero hoy en día ya somos cada vez más conscientes del tema de seguridad y por eso es importante uno también estar tranquilo como lo mencionabas en el interior juega uno con los contrastes así es el exterior tanto como el interior tiene rosa un detalle que me gusta mucho si te fijas allá en la rejilla del aire acondicionado dice BYD design y así como se le prestó atención absolutamente a todos los detalles del exterior también en el interior y a pesar de ser un vehículo para los segmentos de entrada tenemos una combinación de plásticos duros con plásticos suaves pero fíjate que también los plásticos duros tienen diseño texturas texturas entonces nos da como una sensación de que estamos sentados en un producto de muy buena calidad si la verdad eso indudable de hecho lo vimos ahorita en la parte de soldadura y todo eso al interior también se nota y se siente la verdad yo creo que cuando ustedes vayan y se montan en un BYD no solo en el Seagull sino en cualquiera van a notar esa esa buena calidad de fabricación esa buena sensación que encontramos al tacto y esa sensación de un muy buen refinamiento entonces acá tenemos un excelente producto con una muy buena insonorización fíjate que para hacer un vehículo pues compacto aquí estamos cómodos no son las personas que están en la parte de atrás están cómodas el Seagull que nos llega a Colombia tiene cinco pasajeros está configurado para cinco pasajeros está configurado para cinco pasajeros tenemos los tres reposabrazos perdón reposacabezas en la parte de atrás junto con tus tres cinturones y hay una noticia que estamos viendo ahí en este momento en pantalla y es que de hecho me preguntaban mucho que si venían con conectividad con CarPlay y si miren ahí la estamos viendo yo tengo ya previamente había conectado mi teléfono de hecho es de forma inalámbrica CarPlay inalámbrico ya la actualización del software nosotros actualizamos los productos igual que como lo que como son los son los teléfonos celulares entonces hoy en día por ejemplo si un cliente tiene algún modelo y aplica para actualización se puede acercar a una de nuestras vitrinas y lo hacemos sin costo perfecto y queda con la última versión de software entonces en este caso ya tenemos conectividad inalámbrica con Android Auto tanto como con Apple CarPlay y lo mejor de todo es que en la versión 380GS yo tengo carga inalámbrica para el celular está buenísimo si ya tenemos conectividad inalámbrica pues lo mejor es acompañarlo con un cargador inalámbrico igual bueno allá veo que tenemos dos puertos USB uno tipo A y otro tipo C también si queremos conectar ya sea el celular a otros dispositivos bueno en su espacio en este lugar que eso es algo también muy tradicional en los autos eléctricos porque pues como no tenemos muchos elementos mecánicos aquí de la caja y todo eso pues claro todos estos espacios quedan libres y cada una de las marcas pues lo aprovecha de una manera diferente aquí tenemos un muy buen espacio donde podemos llevar algunas cosas hay diferentes formas de abrir el vehículo yo puedo por ejemplo hacerlo con una llave que tiene telecomando ok lo interesante es que puedo dejar la llave entre la cartera o entre el bolsillo toco un botón en la puerta y ya puedo abrir el vehículo y puedo inmediatamente pues arrancarlo con un botón start stop ok también puedo comprar la tarjeta NFC algunos de nuestros productos la incluyen otros no ok con la tarjeta NFC como un accesorio como un accesorio unos si lo incluyen otros no en el caso el Seagull no la incluye y yo puedo poner la tarjeta encima del retrovisor me abre el carro apenas el carro sienta que esta con la tarjeta adentro toco el botón de start stop y puedo arrancar excelente esos son gadgets tecnológicos y lo que queremos es justamente eso entonces aquí tenemos una pantalla de 10,8 pulgadas también un tablero de instrumentos digital y si te fijas lo que mencionaba la resolución es muy buena pero también la velocidad la interfaz es muy rápida en esta interfaz vamos a controlar pues todo el vehículo interesante el Seagull también el tema pues de los ajustes aquí pues controlamos todos los ajustes audio, las diferentes versiones activar o se activar algunas ayudas a la conducción control de estabilidad control de tracción aquí tenemos por ejemplo una cámara 360 grados que esto no lo encontramos en los vehículos de este segmento cierto una cámara 360 grados donde tenemos una cámara en la parte de adelante en cada uno esto por ejemplo esto es un dato que no lo tienen muchos autos en este segmento o sea esto lo he visto yo pero en autos ya hay una categoría superior autos que ya doblen el costo o algo así mira como se ve 3D súper bien o aquí en las camaritas como lo estás haciendo esto es muy funcional sobre todo en espacios reducidos o en si cuando estamos en el día a día y son cuatro cámaras entonces si yo quito por ejemplo el modo 3D acá estoy viendo la cámara del lado izquierdo entonces puedo ver por ejemplo donde está la llanta delantera para no ir a rayarla con algún andén lo mismo lo puedo hacer para el lado derecho la cámara frontal frontal y la cámara trasera y fíjate que si me devuelvo acá yo puedo volver completamente opaco el vehículo y como yo me voy recorriendo él va a saber que que hay abajo y si te pido saca hay una pues dilatación del piso si así es si continúa entonces queríamos ofrecer un producto muy completo con equipamientos que normalmente no vemos en el segmento fíjate acá por ejemplo que las luces del interior son táctiles en LED entonces todo es como una atención al detalle para entregarle a los colombianos el mejor producto que exista en el segmento y como buen BUDIDID bueno podemos poner la vertical también si queremos una pantalla que gira también importante pues en un eléctrico bueno donde está la palanca así está también es muy minimalista en el caso del single aquí tengo el parking aquí tengo el neutro drive y reversa tengo los modos de manejo modos de conducción que los voy a ver aquí en la pantalla entonces tengo normal tengo eco y tengo también el modo sport y esos modos de manejo yo quiero hacer una observación ahí Nicolás y es que efectivamente hacen ajustes en la energía para que sea más eficiente o de una respuesta mayor si es lo que queremos de hecho no sé por ejemplo el pedal se pone más blando o llega hasta un límite de velocidad determinado y eso hace que por ejemplo en modo eco pues seamos más eficientes o tengamos pues una mayor respuesta en modo sport mira que aquí podemos mencionar justamente lo que mencionabas este modo de asistencia de frenado allá hay un icono del pedal es si lo justo que tanto que tan sensible quiero que sea el pedal del freno ajá entonces si uno no está acostumbrado y lo pone en sport y uno de pronto frena va a sentir uy esto freno como si uno no supiera manejar pero es como un tema de personalización importante que empezamos a ver en BYD bueno lo pone en horizontal este también tiene modos de regeneración de la energía si no estoy mal aquí está modos de regeneración de energía esto es muy importante ahorita está en estándar y lo que quiere BYD es que cuando una persona haga la transición de un vehículo de combustión a uno eléctrico sea sienta lo mismo sea fácil que acelere, frene y puedo arrancar no siempre pasa eso en todos los vehículos eléctricos y tú que conoces lo sabes pero aquí es muy intuitivo muy parecido y también está la opción del modo energía de regeneración alto donde yo voy a sentir que suelto el pedal del acelerador y él empieza a frenar justamente para regenerar energía pero esto en la práctica que quiere decir que si yo me voy de Bogotá a Girardot y salgo de Bogotá con el 90% de batería cuando llega a Girardot de pronto va a llegar con el 95% o con el 97% va a llegar cargado porque toda la bajada estuve regenerando energía muy bueno todo eso y hay dos modos de visualización de la autonomía entonces si te fijas acá con la carga que tenemos que es del 99% va a ser 380 kilómetros bajo el ciclo de pruebas en EDC y si yo lo cambio allá y le pongo dinámico o más deportivo algo así ese dinámico lo que hace es que tiene en cuenta los últimos 50 kilómetros como he venido conduciendo como ha sido el consumo de energía para proyectarte entonces por ejemplo como esto ha estado estático completamente en la vitrina fíjate que bajó a 349 kilómetros porque él no se ha movido ha estado acá todo el tiempo con el área condicionada prendido buen dato ese dinámico entonces el dinámico es muy interesante cuando uno está en carretera porque lo pone en dinámico dependiendo de cómo esté manejando o va a conocer el tema de la autonomía te vas ensando de acuerdo al manejo que vas teniendo muy bien BYD tiene algo muy interesante ahí estamos justo en la ubicación de la vitrina miren antes de llegar a causa para que se ubiquen entonces es una interfaz fíjate que muy rápida donde incluso aparece en edificios en modo 3D sí aquí tenemos una lista pues de todos los cargadores de los puntos de carga que hay fíjate que los muestra tanto en Bogotá como en otras ciudades en otras ciudades otros puntos y una de las funciones que a mí en lo personal más me gusta es que con el botón que acabo de hundir él me va a mostrar en el mapa de Colombia con la autonomía que tengo hasta donde puedo llegar hasta donde puedo llegar entonces fíjate que ahí me está marcando Villavicencio Ibagué Pereira Tuluá cerca Medellín Medellín quedamos como en como en Doral más o menos pero ahí paramos a cargar en Puerto Salgar en la estación de Terpel Vortex de Montecristo y seguimos sí ahí tienes un mapa esto está bien interesante entonces y esto también va a ir en función del modo de visualización de la autonomía que tenga si es estándar o dinámico ahorita estamos en dinámico ok tenemos una interfaz rápida sí es cierto buenos gráficos buenos gráficos aquí controlamos todo el tema del aire acondicionado y demás tenemos Spotify y tenemos también un VYD Store entonces eh aquí en el VYD Store en un futuro vamos a empezar a ver más más y más aplicaciones ok yo le podemos conectar compartir internet o insertar una internet ya ya hablamos de eso ok le podemos compartir internet y voy a empezar a ver todas las aplicaciones manual del carro Spotify y demás excelente y las voy a poder descargar pero fíjate que por aquí aparece algo y es 4 4 ahí está sí señor ahí se alcanza el carro ya tiene una SIM card ah ok y nosotros nos estamos adelantando algo que viene en el futuro y es una VYD esta es una noticia super importante ahí para todos los fans de VYD es la la aplicación de VYD el VYD app eh es un proyecto que hemos venido ya trabajando unos meses nosotros queremos y lo menciona Estela en su última entrevista queremos ser como el Apple del momento y así como el teléfono lo acompaña uno a todos lados queremos que el VYD también lo acompañe a todos lados y esto es con temas de tecnología e innovación diferente a lo que hemos visto entonces esto es una primicia una aplicación una primicia para todos es una aplicación que vamos a lanzar muy pronto entonces si se fijan aquí en la aplicación me la tengo conectada en este caso a un YonApp a un YonApp entonces entonces en la parte de arriba me está mostrando la autonomía la autonomía me está mostrando cuánta batería tengo puedo abrir cerrar el auto encender las luces eh poner la alarma puedo también eh prender el aire acondicionado si quiero frío o caliente puedo programarlo para que hoy y mañana se prenda a tal hora con tal temperatura mmm además de eso puedo revisar si las puertas el campo el baúl están bien cerrados mmm o bajar una ventana por ejemplo incluso cerrarla remotamente ah ok donde estuvieran abiertas eh ver la presión de los neumáticos y fíjate que marca incluso las PSI's con decimales wow oh genial mmm tremendo y esta aplicación va a funcionar para todos los vivo ID o es la idea hay modelos que van a estar disponibles con la aplicación todos los productos nuevos van a tener la aplicación funcionando algunos modelos que ya hemos comercializado se le puede instalar la sim card y va a funcionar y aquí hay otra función más que es la posición pero bueno no todo el mundo no todo el mundo quiere saber donde donde está donde está que lo rastreo o desactivar eh pero con esta función se puede activar o desactivar y pues esto es un proyecto en el que venimos trabajando no ha sido sencillo pero pues que estamos muy próximos a lanzarlos muy bien o sea primicia primicia y queremos pues entregarle lo mejor de nuestros productos a los clientes y fortalecer justamente de estos pilares o valores de la marca que hablamos que es innovación y tecnología excelente por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo un volante completamente multifuncional donde puedo grueso eh grueso de muy buen tacto de ahí también lo podemos voltear la pantalla ahí gire la pantalla pues tocando un botón eh donde puedo prender las cámaras eh tomar todo el tema de llamadas radio bajar el volumen en fin y tenemos un asistente de voz que entiende comandos de voz natural entonces por ejemplo en el caso del Sigo yo le puedo decir que eh encienda el aire acondicionado que baje la temperatura excelente y es justamente pues hacer foco a todo este tema de conectividad si te fijas tenemos espejos eléctricos eh tenemos desde aquí el seguro de las ventanas eléctricos las ventanas traseras son con ajuste eléctrico unos asientos delanteros con un diseño super deportivo muy buena calidad acolchados muy buenos en cueros en en cuero sintético y eso es el nuevo el nuevo bueno el 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 lujo es materiales sostenibles ¿no? sí el 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 nuevo lujo son materiales sostenibles que sean amigables con el medio ambiente y pues esto acompaña perfectamente la misión que conversábamos al inicio que es reducir un grado centígrado de la tierra listo y todo este todo este equipo que nos estaban contando se complementa con con elementos de seguridad que ya nos nos habías mencionado anteriormente eh seis y cuatro airbags dependiendo de la versión exacto seis cuatro airbags dependiendo de la versión lo de las cinco estrellas en las pruebas de choque que ya hicieron en china bajo el estándar ENCAP que es una calificación muy buena ajá eh un producto que cuando uno lo maneja tiene una experiencia de conducción completamente diferente en el buen sentido total buena insonorización de cabina suspensiones suaves una respuesta del motor instantánea eh un entorno muy tecnológico con un diseño muy bonito para aclarar es que cada interior dependiendo del color cambia el interior del carro entonces claro este rosa al interior rosa en su exterior el blanco si no estoy mal combina con un azul y así sucesivamente el negro con otro y el negro blanco y el verde el verde el negro el rosa es este el verde combina un azul claro con negro ok y el blanco y negro combinan un negro con azul oscuro ok ok depende de la versión eso es estándar así es en colombia y en todo el mundo si diferente en colombia pues lo que te contaba es la configuración para 5 pasajeros eso no viene en otros países solo 4 y hay un tema importante pues la gente lo habla mucho y es el tema de las baterías que la batería de un eléctrico si se daña entonces ya no la puedo cambiar y el carro ya no lo puedo seguir usando en BYD utilizamos la batería BYD Blade así es la batería BYD Blade es la más tecnológica y segura del mundo ¿y por qué decimos eso? porque es la única batería que yo puedo hacer la prueba de perforación y cuando yo hago la prueba de perforación a una batería de litio convencional la batería produce una reacción química inmediatamente explota a 400 grados centígrados hay llama la pérdida de vueltas es instantánea pero en el caso de BYD cuando yo hago lo mismo la batería no sube 60 grados centígrados la pérdida de voltaje es lenta entonces por eso hablamos de que tenemos la batería más segura y lo otro la batería pues es un pilar fundamental del por qué hoy en día tenemos vehículos eléctricos a los precios de combustión interna y pasó mucho más rápido de lo que todo el mundo se imaginó entonces acompañamos pues este tema con una garantía de 8 años o 500 mil kilómetros en lo que es la batería del resto de vehículos tiene 6 años 150 mil kilómetros excelente para que nuestros clientes estén tranquilos y la gente siempre hace la pregunta si la batería vale el 70% del carro esa es típica todos los días casi que me hacen esa pregunta y eso era porque antes era así y posiblemente otros fabricantes les pasa eso y por eso los vehículos eléctricos son tan costosos pero vivo ahí con todo esto que les contaba al inicio de la cantidad de dinero que ha invertido y recursos en lo que es investigación y desarrollo empezamos a ver que hoy en día entre el 25 y el 30% del costo es la batería excelente y lo más interesante de todo y la pregunta que yo me hago es bueno en 8 años si vamos a este ritmo la batería puede costar lo mismo que un motor de combustión interna cuando me toque cambiarlo que va a ser muchísimo muchísimo más adelante excelente Nicolás todo esto está súper interesante yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy seguramente van a tener ustedes muchas más preguntas acerca de BYD de la marca de Motoriza del Seagull porque pues como hemos visto hoy este contenido está preparado especialmente para que conozcamos en detalle hiciéramos una revisión en detalle del Seagull que ya está disponible bueno está disponible desde hace rato solo que había no había entrega inmediata mejor dicho ahora sí hay entrega inmediata de cuatro modelos la la acogida del Seagull desde que lo lanzamos en abril fue impresionante y lo tuvimos sobrevendido muchos meses no es fácil reaccionar tan rápido como uno quisiera y pues lo reconocemos porque son cadenas de producción que toman mucho tiempo es decir desde que uno realiza el pedido puede demorarse tres meses en llegar pero ya convencidos de la demanda que tiene de la acogida que ha tenido por los colombianos le apostamos y tenemos pues por primera vez Seagull disponible para entrega inmediata en nuestras vitrinas listo bueno Nicolás hagamos un repaso rápido a los colores y las versiones disponibles del BYD Seagull en este momento entonces en BYD Seagull tenemos dos versiones 300 GL y 380 GS ajá esa es la autonomía del auto la autonomía y el GS o GL el nivel de equipamiento ok excelente entonces cuatro colores rosa blanco negro y verde ok todo es para entrega inmediata y el precio 78 millones 990 para el 300 GL y 86 millones 990 para el 380 GS las diferencias a grandes rasgos ya para resumir el tema de la autonomía en uno tenemos 300 y en el otro 380 kilómetros es decir una batería más grande el asiento del conductor es eléctrico en la versión más equipada carga inalámbrica en la versión más equipada el volante revestido en cuero y también con ajuste en cuatro posiciones y la cámara 360 grados excelente eso es básicamente el resumen listo y con respecto a la autonomía que yo sé que ustedes también quieren saber un poco acerca de eso ya lo hablamos pero más o menos para que ustedes hagan una idea de de cuánto consume el auto cuánto se pueden ahorrar ustedes digamos comprando un auto eléctrico de esta categoría comparado con un vehículo a combustión entonces hablemos de 400 kilómetros perfecto para hacerlo con número grueso la batería es de 38 kilovatios si es decir que en estrato 6 con un kilovatio a mil pesos voy a gastarme pues para llenar el carro por completo cargarlo del cero al cien 38 mil pesos más o menos más o menos en un carro de combustión interna que haga 400 kilómetros 10 12 galones de gasolina corriente estamos hablando de 150 mil 160 mil pesos entonces cuando uno hace las cuentas el ahorro termina siendo el 70 o 75 por ciento del costo versus gasolina hablando del kilovatio hora más caro en estrato 6 ok la verdad es una es un ahorro importante o sea si es una cuenta rápida que hacemos acá pero en la realidad es más o menos eso es lo que pasa y lo más bonito ayudándole al medio ambiente por supuesto la gente dice no que la batería que la contaminación que la explotación de los minerales en BYD es el único fabricante que desde la explotación hasta la disposición final de la batería la hace BYD por completo incluso hoy ya se reciclan los minerales de las baterías y serán diferentes usos entonces pues el tema si termina siendo sostenible y lo más bonito pues ayudándole a la tierra y al medio ambiente excelente Nicolás bueno yo creo que hicimos una revisión rápida un repaso muy interesante aprendimos muchísimo del BYD Seagull quien está detrás del representante ya sabemos que estamos en diferentes ciudades ojo para los de Barranquilla ya hay también en Barranquilla talleres mantenimiento posventa oh Armenia Manizales Armenia Manizales Medellín Cali Pereira que es una vitrina espectacular bueno los que los fans y los que piensan comprarse un BYD yo los invito a que vayan a alguna de estas vitrines prueben el auto el Seagull un auto que está rompiendo esquemas en su segmento un vehículo que se está convirtiendo en uno de los autos digamos con más penetración en el mercado de hecho Nicolás me había olvidado contarte un detalle súper importante para cerrar y es que el Seagull en este momento está nominado a los World Car Awards o sea al World Car of the Year del 2025 en tres categorías World Car of the Year Urban Car y Electric Car entonces ahí los dejo con ese dato la cuña es que yo hago parte de los jurados somos cientos cien personas a nivel mundial que elegimos los mejores autos del mundo y el Seagull está ahí en tres categorías estamos convencidos que tenemos tan buen producto que por eso hoy en día encuentran en nuestras vitrinas siempre vehículos de demostración del Seagull para que hagan pruebas de ruta y vivan el futuro de la movilidad buen punto bueno, yo creo que no es más por decir la verdad aquí nos podríamos quedar todo el día pero yo creo que como decía ahora pues esta es una revisión muy interesante con muchas noticias Nicolás, pues gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias chao, chao chao Gracias por ver el video.